Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, pues les quiero enseñar esta preciosidad. Es una colección de 100 dedales en su estuche exhibidor de madera. Y vamos, todos son diferentes, ¿no? Así como hay gente que colecciona cucharitas de países, hay gente que colecciona dedales. Entonces pueden ser en metal, en porcelana, pueden ser de algunas marcas. Por ejemplo, ahí tenemos uno de Morton Salt, que es de una marca de sal, de Campbell's, ese de Coca-Cola, algunos llegan a ser en chapa de plata, o incluso algunos de plata. Ese es como, creo que se ve un molino, creo que es como de Holanda. Hay de países, hay de banderas, hay como ese que es de una campanita, miren. Ah, miren, del Príncipe Carlos y la Princesa Estefanía. Son muy, muy variados, son curiosidades. Son 100 piezas. Oh, miren, este que genial, ese de cumpleaños. Oh, está hermoso. Ese de gatito. Y así, miren, este de gatito, está muy curioso. Entonces, hazme cualquier pregunta al respecto, estoy a tus órdenes. Gracias. Gracias.